F, chicos, no Habría que tirarle para arriba como un entrenador Vaya reventadera, que día es hoy, Adrián 50 50, seguro, ¿estás Borja seguro de eso? Yo sí, estoy seguro Sí, vale, pues buenos días, chicos Día número 50 Ya dando la vuelta al mundo en 80 días Estamos ya más cerca del final que del principio Oh my goodness, pero bueno, estamos muy reventados Aunque lo bueno de eso es que creo que El máximo nivel de reventados Ya lo hemos alcanzado, en plan Más cansados que esto, ya no se puede estar Lo poco que dormimos y todo, en plan Ya no se puede más, en plan Si fuésemos a más, creo que lo próximo sería estar muertos Sobre todo porque anoche A las 4 y media de la mañana De repente ha saltado la alarma de incendios Del hotel, ha empezado a saltar Unas sirenas y unas luces Por todas las habitaciones, todos los pasillos Yo me he dado un susto que casi me he dado un infarto Adri, que estaba a mi lado, ha empezado a gritar Pensando que estaba grabando un vídeo yo de una broma Y ha empezado, Plex, para por favor Y yo, Adri, en serio, que nos quemamos Borja y Jopa, literalmente no han hecho nada Se han quedado directamente Estábamos secos En mi cabeza no existía la posibilidad de incendio ni de nada Así que seguí durmiendo Qué locura es esta Tú, chavales Chavales, a hacer algo, por favor No sé Está todo el hotel con la alarma de incendios Tochísima Imaginaos que hubiese sido un incendio de verdad, chicos No os hubieses despertado Yo fui el único responsable Porque soy Spiderman Salí a ver qué estaba pasando Efectivamente vi que no había fuego Y no os dije nada Pero os hubiese salvado, chicos No llegamos a salir Estábamos mirando en la mirilla Y todo el rato Ni abrieron la puerta Si sería No harán esto Eso es lo que hacen los NPC Seguro que Cruz hizo la maleta y todo Yo la verdad pensé Mi panaplex no se va a mover de la cama Yo tampoco No, no Yo llegué a salir al pasillo Eso sí, grabando O sea, yo Ante una situación de peligro Mortal Yo me levanté así Y dice La cámara Agarre la cámara Y salió al pasillo Si tenías que morir Que sea grabando Claro La muerte se graba Claro, eso es Por lo menos Pero bueno Nos quedan unas cuantas horillas Antes de coger el vuelo por Miami Así que Hopa, Borja y Paconi Se van a ir a hacer Los Everglades Para que entendáis De hecho en la intro del trailer de GTA La primera escena Que se ve como un barco En una lancha Como en una especie de pantano Pues eso es algo muy típico aquí en Miami En plan Va mucha gente a verlo Que son una especie de pantanos Que hay cocodrilos Y vas con una lancha Aerodeslizadora Tal Yo ya lo hice hace tiempo Entonces como no me hace ilusión hacerlo Pues Paconi Borja y Hopa Van a ir a ello Me hace ilusión la verdad Cocodrilos Se te nota Se te nota Cocodrilos fuertes Chachas No puede pasar nada Los típicos de TikTok Pero van suelto por la Por la Allí hay un restaurante Que yo me acuerdo Que daban carne de cocodrilo Tenéis que probarla No hay un cocodrilo Ya veréis Sale como a pollo Sí Y bueno Y bueno los demás Mientras tanto Pues vamos a disfrutar De un último paseo Por Miami Beach Yo tengo que comprarme una gorra Porque no se la paro De robar a Adri todo el rato Y tenemos que comprar Calzoncillos y calcetines Así que bueno Hay que darnos prisa Antes de coger el vuelo Que encima No queremos perderlo Antes de llegar a los cocodrilos Parada técnica Al 7-Eleven Paconi 7-Eleven algo rapidito Te haces todo tú El perrito y demás Y también hay por aquí Pizzas Que yo me voy a pillar Dos trozos de pizza Y un perrito Me voy a quedar nuevo Nuevo En plan ponerme más sano Comer por lo menos comida sana Porque solo como risis y tonterías Dos trozos de pizza Y un perrito Y ahora Paconi Se va a coger unos nachos Que vamos a ver cómo se hacen Porque es la primera vez Que veo aquí cómo se hacen Una máquina de nachos O sea esto Y ahora en la máquina esta Se supone que te echa El queso Y el chili Ostras Ya a ver Que ascazón Estamos roncando gente Bueno chavales Ya tenemos el desayuno Yo me he pedido Un perrito con carne frita Dos trozos de pizza Y unos risis No pueden faltar risis Espectacular la dieta La dieta no falla Propósitos de inicio de año Siempre increíble Yo por lo menos no digo nada O sea yo Como comida basura Pero bueno Joder me estoy sintiendo mal Que literal El desayuno en Estados Unidos Es como venirte a un 7-Eleven Y coger lo primero que veas Lo primero que ves Te ponen en la barrita ya Pizza Perrito y de todo Así que te lo puedes hacer tú Pues claramente Es la tentación Pero bueno Y que es barato Y que es barato Para lo que vale Miami Claro literalmente Es lo más barato Entonces nada Es hora de zampar Chicos Nos vamos ya del hotel Y nos encontramos aquí A un crack ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Nicolás Nicolás Que me ha hecho un regalo Bien Oh dios mío Me siento un niño pequeño otra vez Este juguete siempre lo quise Y mi madre nunca me lo compró Pues hoy Nicolás Después de 10 años Al fin me lo ha regalado Gracias Te quiero tío Dame un abrazo Por cierto chicos Quiero enseñaros La felicitación de año nuevo De mi madre ¿Vale? Yo no sabía que mi madre Era la reina de los NPCs Mirad Esta es mi conversación con mi madre ¿Vale? El día de fin de año Me manda este vídeo ¿Qué nivel de NPC estamos hablando? O sea estamos hablando Más nivel de NPC Que Borja Haciéndose una foto Con el cartel de Miami Beach Para que entendáis Oh Yo me cago encima O sea Más nivel de NPC Que ver una botella en el suelo Y patearla O sea Mamá De verdad ¿En serio felicitas así A tu hijo El fin de año? ¿Me quieres mamá? Bueno hablábamos de NPCs Los pibes cuando se encuentran Un coco en la En la Hostia Seguro que está con otra Los pibes Jugando al fútbol Con un coco en Miami Bueno yo creo que ya hemos llegado al sitio En cuanto todo lo que hay en las tiendas son Cocodrilos 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 Experimenta Tenemos que ir ya Porque quedan 5 minutos para las 4 Y si no ya nos tenemos que esperar una hora aquí Hasta el siguiente Vamos Chavales nos han dado tapones para los oídos Porque el motor del barco es tan grande Y hace tanto ruido que te puedes quedar sordo De hecho Esto es el motor Madre mía Chiquito barco Este es el motor del barco y este es el barco Imaginaros el ruido que hace esto En plan Tapones Como siempre llegando tarde Hola Ya está todo el mundo sentado en nosotros Siempre llegamos tarde Empezamos mal el viaje Me ha tocado justo al lado del agua Si me comes el cocodrilo es a mi Así que estaros chilling No ¿Qué es eso? Porque eso se salta al lado de tu y va Entonces te come a ti y a mi también Exactamente Entonces pues igual No renta No renta ¿Tú no has visto los típicos vídeos que saltan aquí los cocodrilos? De veras Sí, sí, sí A ver Yo me he traído seguridad ¿Tú sabes eso? ¿Por qué te sientas de este lado? Ponga el amigo tuyo para el otro Es que son unos cabrones Así que me va con la cámara Graba el ataque Claro Yo es que desde aquí grabo el ataque ¡Cuidado! Acabamos de salir y hay uno ahí No quiero sacar mucho el dedo El de Borja que es fake Este yo creo que es fake Ponle la mano A ver, ahora a ver Es el fake Experimenta Nos vamos a poner los tapones Ahora, como nosotros No se saquen los brazos No hace mucho inglés Pero creo que el men Este que está encima de mí Ha dicho Sacad a las cámaras Que hoy es el día que más se lian Ese está chilling Ahí, ese no hace nada Sin botas Esa es la verdad Que está muy seco Vamos a dejarlo ahí tranquilo A buscar los demás Que están en la guama juguetones Llego el momento, Adri De que te devuelva tu gorra Gracias Ha sido todo un placer Que me la dejes Durante todo este tiempo Madre, que cabezón tienen, ¿no, colega? Pero que cabezón Porque pienso mucho, bro Soy como Frankenstein, ¿no? O Einstein ¿O quién era el que pensaba mucho? Ah, Adri Adri Sin duda, sin duda Bueno, me tocó Comprar una gorra, chicos Para ocultar todos estos pelambres Pero es que hay demasiadas, ¿eh? Hay demasiadas, bro Yo he visto una para mí Ah, te vas a comprar una otra también Claro Claro, artista emergente Llevas un buen flow Dreamwolf.com Ya sabéis abajo en la descripción Pero siempre iría con esto Siempre Ah, vale O sea, no Nunca olvidarás de dónde viene, ¿no? Nunca olvidaré de dónde viene Vale, vale De Dreamwolf Al Winding Center Eso es Eso es Tú tienes que hacerlo con mentalidad artista Y yo con mentalidad chavalín ¿Sabes? No Fuera de coña Es que eso es más artista Que chavalín Real que eso En plan Marcarías tende Uff Uff Marcarías tendencia, ¿eh? Jajaja Marcarías tendencia, yo creo Y deberías comprarle una Pepe también Otra Pepe Oye, no hay veis Jamás, Adri Jamás 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 me convencerás Esto ya sería demasiado, ¿no? Esto ya Corta, corta las películas Cortamos ya las pelis Pero es que De verdad que sí No Cortamos, cortamos Este pájaro que estáis viendo aquí Básicamente Nos están contando Que puede nadar Por debajo del agua Y que solo ves la cabeza Y el pico Como saliendo Y que mucha gente se cree Que son serpientes Por la forma que tienen Pues yo había pensado Que era un pájaro normal Pero guapo Qué locura lo que ha dicho, ¿eh? ¿No te has enterado? No, de eso sí no me he enterado Que los alligators Pueden subir aquí al barco Hostia, hostia Jopa, jopa bien Ostras No me lo creo Ahí sí, ahí sí que está al lado Bueno, tan cerca no está No, no, no Pero tan lejos tampoco Es que no se ve un carajo Eso de ahí es uno El más cercano que hemos visto Bueno, hemos terminado la actividad Hemos visto dos cocodrilos Contajes en el agua Dos pájaros Dos cocodrilos La actividad se ha convertido En una de pájaros El paseíto y fuera Os voy a enseñar, chicos Cuáles son las guapas Las que mantienen el flow Estas de aquí Estas son simples, básicas Pero muy guapas Lo que... Ah, no Vale, pero a mí me gustan Que sean cerradas Este tipo de gorras Así con la rejilla Esa no me gustan nada A ver, esta Así, así, chicos Así es como son guapas Cerradas Las de béisbol ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras con esa cara cruz? Tengo tu gorra A ver ¿Qué está tu gorra? La tienes que pillar Ready for the road ¿Por qué? En plan Porque hay cosas de Rayo McQueen Y Spiderman en todos lados, bro Aunque sea una tienda Súper de gorras Así que mantiene el flow Siempre habrá algo de Rayo McQueen Y algo de Spiderman No, chicos No me vale Era para niños pequeños Me queda muy chiquita Bueno, chicos Pues ya estamos listos Yo me he pillado una del Inter de Miami Ya que estamos en Miami Pues ahora intentaremos buscar una camiseta de Messi Y Adri, tú, bueno Un flow diferente, ¿no? Un flow distinto, bro Un flow nuevo ¿Qué animal es ese el que hay? Un pájaro ¿Qué tipo de pájaro? Puede ser una ninfa Un periquito Te da igual Un legaporni Un legaporni Te digo, ¿no? Me ha tirado de básico Pero me mola De hecho te la robaré seguramente Ya, ya, ya Contaba con ella Esperarse que no había terminado la chida Que estamos aquí La típica grada en plan Super NPC No sé qué está pasando Que nos han traído un sitio distinto Y ahora nos han enseñado Insectos raros Escorpiones Y te lo trae aquí De hecho, yo me he puesto la primera fila Para grabar mejores planos Y dice Los que estén en primera fila Tened cuidado No suméis la cámara Más de las rodillas Dos trozos de pizza Y un perrito Now these guys can jump Bueno 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 No, no Uf, es que está muy guapa La camiseta del Inter de Miami, eh Ah, pero con Messi solo está en XL ¿Solo con Messi en XL? No Bueno, pues Yo lo bueno Como mido 200 metros Me encaja, chicos Ventajas Todos son ventajas La gente dice Medir dos metros son desventajas Porque te chocas la cabeza con los techos Me la pela Puedo comprarme las camisetas grandes Cuando todas las demás están agotadas Vale, chicos Ya estamos conjunteaos enteros Como dirían en Puerto Rico Así calaos Corrita conjuntada Con la camiseta Olor a limpio Por fin ya podré tener una camiseta Que me dure más o menos como una semanita Con buen olor Así usándola todos los días Bien, bien Los chavales salimos clineados de Miami Hacia nuestro próximo destino Bueno, eso tú ¿Cuál será? Eso tú Porque yo tengo que comprar calzoncillos Que Teddy va a... Si llevan los míos Claro, por eso Teddy va a tener que dejar calzoncillos Porque ya estoy repitiendo muchísimo ¿Sabes qué? De hecho creo que son tuyos No jodas Sí, creo que son tuyos A mí me los roba, eh Lo tengo que decir A mí me los roba No, no, no sé Ah, no, son de jopa Yo no me los ponía No, no, porque los doy Teddy de España limpitos Sí, sí Claro, claro ¿Tú estás haciendo ya de doble vuelta los calzoncillos y eso o no? Bro, que sí La he hecho La he hecho mil veces ya Que sí la he hecho Pregunta Me cago en la hostia Hola, sí Sois buenos Hola Hola Son increíbles Hola, mira cómo mueve la colita Sí, es peludita la colita Podría ser otra cabeza Sí, es suave Hola Parecen rockeros de los 80 Pero así Es increíble, bro Me encanta este perro Adiós, amigo Bueno, chicos Pues ya estamos de vuelta Todo el grupo juntos ¿Qué tal la actividad, chavales? Bueno Hemos visto dos cocodrilos Se lo ha visto cuatro cocodrilos Contaos La canción de la chica Dos de diez Dos de diez Nosotros le hemos dicho a Pacón Que necesitamos comprar calzoncillos ¿Vale? Y calcetines Y nos ha traído A la zona Las tiendas de lujo de Miami Yo no sé si quiere que nos arruinemos Adri Bro, Pacón ¿Esto qué es? Yo quiero calzoncillos Que estoy usando Este es lo mejor que lo hay en el mundo Adri Me la pela la golea Me la he echado, eh Hostia Vanilla sexo Esa es tocha, Adri Esa es tocha Esa es tocha Esa es tocha, eh Vale, vale Que ellos me he echado Vale, yo quiero la Vale, importante Yo llego a España con esto Y flipan, eh ¿Quién flipa? ¿La gente o la gente? La gente 450 pavos Un bote así Dos trozos de pizza Y un perrito ¿Cuánto vale la colonia que tú quieres? Por tofino Pues vale como la de Bobbann y un poquito más 400 vale esto Es que es una locura, Pablo ¿Cómo voy a comprar esto? Bueno, Adri Creo que tú y yo aquí no encontraremos calzoncillos Que valgan un precio asequible Estaba pensando en que le regalaría a mi futura novia ¿Ah, sí? ¿Qué le regalarías? A ver Tú imagínate, Adri, ¿vale? Esto En un hipotético caso En un universo paralelo Estás dando la vuelta al mundo Pero tienes novia Estás hablando con ella, tal Y tienes que hacerle un regalo Para cuando vuelvas a España Y que sea, pues, un detalle Entonces ¿Qué le regalarías? A ver, si le hago unos tacones Se van a reventar Sí Si se revienta yo Pues imagínate los tacones Sí Entonces yo te iría más por un vestido Que aunque sea robo un poco De igual Hago rollo, no sé, ¿no? Tendría que ponerme a mirar bien Pero no lo voy a hacer ahora Porque no voy a comprar nada Porque no tienes novia, básicamente Sí, pero bueno Un vestido A Adri le compraría un vestido Vamos, no sé Un vestido, sí Sí No se nos ve mal, ¿eh, chavales? Vamos bien, ¿no? Vamos bien, ¿no? El prime de los chavales El prime, ¿no? Los pibes aquí esperando A que Paconi se compre una colonia Huele a la que me he probado yo, bro A ver Pero Huele a Dos trozos de pizza Y un perrito Mujer En plan, he sentido por un momento Que estaba oliendo Como, no sé A mí me gusta Como huelen las chicas a veces Me han dado ganas de besarte y todo No me digas eso Espérate que Paconi ahora se lleva la otra más Había puesto una y por ahí 450 Y se pone Ah, con la otra 700 La de olor a Wood Wood era madera, ¿no? Va a oler a tabaco y madera Yo como no salgo de fiesta Todo lo que no me gasto en reservado Me lo gasto en colonias Ah, ¿qué? Vale, ahora toca paradita A comer porque quieren comer Adri, no nos va a dar tiempo A comprar calzoncillos y calcetines Yo te he avisado Tengo hambre Y me ha salido algo en el labio No puedo besar a nadie Que te pires, Adri No, yo tampoco he comido nada hoy Y son las 7 de la tarde Bueno, al menos hemos venido a mi sitio De comida favorito de Estados Unidos Que, bueno, pues es comida sana Que es bastante complicado encontrarla Pero bueno, más o menos guacamole Pollo con queso y arroz No está mal Ya sabéis que aquí solo estamos comiendo Hamburguesa y pizza Parar ya Sí, qué bueno es ¿Qué? Ah, qué bueno Es muy bueno Mira, chicos Tienen aquí como que le ha... Este señor le ha parido el perro Y los está dando aquí A ver si alguien los adopta Y van a durar nada Porque vamos Es muy bueno en esta cosita Guay, yo si viviese aquí Yo si viviese aquí Me lo llevaría 100% Hola Esto me hace mucho Hola Hola Es un machillo Sí Va a ser muy... España Oh, ¿qué es? ¿Ves viviendo en España? Sí ¿Ves viviendo en España? Sí, ¿Dónde? Madrid ¿Y tú? ¿Y por qué estamos hablando en inglés? No lo sé Mi equipo favorito de fútbol ¿Mi equipo favorito el Real Madrid y el tuyo? Es mí también ¡No! ¡Rango, bro! Sabía que no nos iba a dar tiempo Adri, nos hemos quedado sin comprar calzoncillos y calcetines Ya han cerrado todo Igual ahora en el siguiente destino A ver A ver en el siguiente destino ¿Sabéis a lo que sí que nos da tiempo? A que Borja pase por la tienda de I Love Liquor ¿Pero esto qué es? Una cerveza, chavales Para que me siente bien el vuelo No, ¿cómo va? Pues su cerveza para el vuelo, chicos ¿Esto qué es, tío? Pero tú no ibas a dejar el alcohol Ah, no, ibas a apuntarte al gimnasio para este año, man Por hacer algo Por hacer algo Para pasar el tiempo, ¿no? Bueno, chicos Pues ya en el aeropuerto Lo que significa Que efectivamente Partimos hacia el siguiente destino Que ahora os lo diré Pero lo que significa también Que toca despedirnos de alguien Paconi Paconi Hasta aquí Paconi datos Hasta aquí gastronomía con Paconi Hasta aquí pórtate bien con Paconi Ser responsable con Paconi Aprende de perfumes con Paconi Vanilla sex Y bueno Infinidad de cosas con Paconi Podría habernos acompañado más Pero bueno Tiene cosas que hacer en España, chicos Entonces Por cierto, para todos los que me decís Paconi, deja el trabajo Yo trabajo también Con todo lo que no veis En muchas cosas Hay que sacar nueva ropa en Dreamwolf Que también lo pedís muchísimo Paconi está detrás de Dreamwolf Es el mazón de Dreamwolf, ¿vale? Sí, nada Yo arreglaré todo lo que tenemos pendiente Y espero poder unirme igual En algún otro país Si es que me da tiempo Ay, nos queda un mes todavía Queda un mes Queda un mes Igual cuando lleguemos por Europa Más o menos Que ahí pilla más cerca y demás Así que nada Quería también darte una cosita Que te enseñé en una videollamada Es verdad La tenía en la maleta No la había llegado a sacar todavía Y creo que es el momento Porque ahora ya Las crocs de los chicos de McDonald's ¡Qué barbaridad! A falta de crocs Ahora tengo ya un montón Ahora ya tienes el mazo Buah, mirad qué guapas están, ¿eh? ¡Machura la verdad! Mirad qué guays están aquí Con todas las patatas La bebida ¡Chulísimas! Sin duda que se van a usar Que por cierto La gente también las puede conseguir, ¿no? En la app de My Order de McDonald's Canjeando puntos y demás Hay un montón de regalos Y entre ellos están estas crocs Me han dicho que en España es bastante complicado conseguirlas Pues creo Por lo que han dicho los chicos de McDonald's Pero que hay un montón de regalos más Con los puntos de My Order Por comprar en la app y demás Así que, bueno ¡Chulísimas! 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 Genial Encima el destino al que vamos hace bastante calor Entonces Va a venir bien tener más de una croc para el grupo Así que nada, Faconi Toca despedirnos ¡Eh! Hasta aquí ¡Eh! ¡F, chicos! ¡No! Habría que tirarle para arriba ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Como un entrenador con el flor! ¡Venga! ¡No! 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 ¡No os voy a negar una cosa, chicos! Y es que Cuando Faconi abandona el grupo Me siento como más desprotegido En plan Me siento como Si viajase sin mis papás Espera, espera, espera Por favor Faconi ¡Ah! Mira Pero vas a hacerle firmar la maleta a Faconi Que literalmente le vemos toda la vida ¡Ahí! 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 ¡Ahí está costumbrada a firmar! Bueno, lo cheque, ¿no? Mucha suerte en lo que os queda Hacen un trabajazo, de verdad Que no lo veis desde este lado Es muy cansado lo que hacen Yo me lo he pasado genial De verdad Me da mucha pena irme Pero tiene que seguir Y tampoco puedo irme Y ahora 90 días Y tal Pero de verdad Que no veis un trabajo que hay Que yo flipo cada vez que vengo a la vuelta Porque es... El día es el vídeo que vosotros veis en vuestras casas Que ahora yo también veré en mi casa cuando vuelva Así que nada Mucha fuerza para lo que queda Mucho ánimo Y... ¡Palanche! ¡Pakoni! 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 Da igual Son los NPCs No pasa mal Bueno, chicos Pues adiós Pakoni Tengo que empezar por Latinoamérica Ahora cuando subamos al avión, os digo cuál es nuestro primer destino de esta gran aventura que se viene Latinoamérica literalmente va a ser brutal porque encima es verano justo en ese hemisferio Así que tengo muchas ganas de llegar, ya sabéis que aquí en Estados Unidos se está haciendo de noche muy pronto Porque claro, aquí aunque en Miami haga buen tiempo, como tal es invierno, entonces se hace de noche muy pronto No paraba de comer hamburguesa y pizza Los vídeos me partían el día porque se subían a las 3 de la tarde de aquí Entonces bueno, obviamente me encanta Estados Unidos, pero me estaban reventando la vida entera Así que ya nos vamos de aquí Genial, Archie y Krufi nos acompañarán probablemente a un destino más Sí, sí Más o menos, entonces Vamos a fluir Nunca hemos estado en lata Hay que decirlo, nunca, mi primera vez en lata Que tocho, partamos Que se me olvida la maleta y el rayo manco Hola, hola, que le multan Ayoni, corre, que te multan Que le va a multar Está multando Que le está multando Estaban multando al Paco No No me lo creo, chicos Nos han retrasado el vuelo Se va Paconi y vuelven los palmazos Nosotros viniendo pronto Para una vez que llegamos pronto al aeropuerto Que no llegamos justos Pum, nos hacen estar aquí dos días Sin duda la vida a veces te da lo que tú das, ¿sabes? Recibes lo que das Es un refrán que me enseñó no sé quién Bueno chicos, pues 200 horas después Más reventados que reventadini Por fin sale nuestro vuelo Mirad, parecen los backrooms esto Bueno, ya lo habíais visto en el cartel de que estábamos con retraso Efectivamente vamos a Costa Rica Sí, empezamos Latinoamérica Por ahí es un país que tenía muchas ganas de visitar Porque me han hablado muy bien de él De hecho mi padre también tenía muchas ganas de ir Le dije aquí si quería venirse Pero bueno, creo que no puede Y bueno, son simplemente como 3 o 4 horitas desde Miami Así que bueno, aquí estamos los chavales Activos, ganas de llegar a Costa Rica ¿Qué hay exactamente en Costa Rica? Pues no lo sé Pero me han dicho que paisajes muy bonitos Abandonamos Miami Tranquila la gente de Miami Ya se va vuestra maldición Aunque he de decir que mientras hemos estado aquí Ya sabéis que en cualquier país al que vamos pasa algo malo Bueno, pues aquí os acordáis que en el vlog de ayer Había mucha policía por las carreteras Bro Pues resulta que se juntaron como más de 100 coches de policía casi Ayer en un sitio porque había una pelea con armas y demás O sea, una locura en el centro de la ciudad Imaginaos que en el vlog de ayer llegamos a pasar por ahí Bueno, sin duda en cada país al que vamos algo está pasando No sé si es eso o que el mundo está fatal Quizá puede que sea esta segunda opción Pero bueno Vamos para encima Como dirían en Puerto Rico Bueno chicos, lo que faltaba en unos asientos de avión En los que casi no me entran ni las piernas Estos asientos no se echan ni para atrás Bueno, voy a salir del avión patidifuso literalmente Voy a llegar a Costa Rica que no voy a saber andar Y las piernas del pleno, mira, hasta donde me llegan No, no, enfoca Enfoca a la gente O sea, están a punto de petar mis rodillas contra la silla Bueno, lo digo porque me he estado ocupando medio sitio mío Más el bolso ahora tumbándose encima mía Pues mira, me aplasta No me lo puedo creer Y en la mesita que se tira para abajo Había un pañuelo usado, bro Son mis monstruos What the fuck Bueno chicos, por fin llegamos a Costa Rica Sí, pero bueno Son exactamente Las Las Cuatro de la mañana La peor hora posible para llegar a un vuelo Porque bueno, básicamente Es por la noche Tenemos que ahora Hacer el control de inmigración Después ir al hotel Hacer el check-in del hotel Llegar a la cama Dormir dos horitas Y despertarnos Porque tenemos que grabar el siguiente vlog Así que voy a despedir el vídeo de hoy por aquí Os dejo nuestro grupo de Whatsapp abajo en descripción Dreamwell, mi marca de ropa No la llevo puesta ahora mismo Pero Está muy guay Os lo prometo también En la descripción Nada chicos Gracias por ver Yo me despido Nos vemos mañana Hola chicos Hola Hola Te quedo muy mal Chavares No vean la que ha liado La canción también es tan spotty Es verdad Se me olvidaba de decir eso Portaos bien, bye Hola, mira como mueve la colita Sí, es peludita la colita Podría ser otra cabeza Sí, es suave Hola